Otra zona de Puerto San Antonio, tomemos contacto de inmediato con nuestro compañero de labores, con Rodrigo. Rodrigo, te vemos ahí en pantalla. Sí, claro. Carlos Pérez, buenos días. Y estamos justamente esperando eso, lo que nos estaban comentando, ¿no? Lo de las 10 de la mañana. Aquí se han preparado ya, ¿no, don José? Sí, sí. Gracias a Dios amarramos las embarcaciones. Y se sabía de mucho antes porque la organización marítima ya había avisado sobre esto. Oiga, don José, pero usted me decía, ayer la verdad es que las cosas estaban como las vemos, bien tranquilo. Y de repente, de un momento a otro, ¿qué consta ahora? Claro, porque venían olas de 5 o 6 metros. La organización marítima ya los tenía informados ya, así que se amarraron los botes en los baraderos, se subieron las embarcaciones aquí y adentro. Hasta ahora se ve tranquilo, ¿no? Sí, hasta ahora está aquí adentro, es bien tranquilo, está bien tranquilo la mar. Y ayer se veía así tal cual. Ayer se veía tal cual, pero después subió la marea y ahí ya se metió el agua hacia la playa. Como usted puede ver hacia allá, se metió el agua hasta arriba, casi llegó a las embarcaciones que estaban baradas. ¿Por dónde específicamente, don José? Acá. Pero como tú puedes ver, mira. Pero está mostrando ahí... Claro, es el baradero que tenemos nosotros donde baramos las embarcaciones. Ahí el agua llegó hasta arriba, casi hasta topando el muro arriba. Y todas esas embarcaciones están amarradas. Perfecto, don José. Y eso, ¿y cómo se tuvieron que preparar? Porque yo les decía, ¿no? Las cosas estaban así de tranquilas como ayer, cuando de repente llegan estas olas y que finalmente generan el destrozo que todos vimos en los videos. Sí, pues no, es que con la mano podí, no podí, ¿cuánto se llama? Por decirte, no podí asegurarte, porque la población marítima ahora estamos, no estamos como antes, tenemos más tecnología. Entonces todos los pescadores sabemos cuándo viene mal o cuándo viene bueno. ¿Y será tan específico así como que a las 10 de la mañana? Porque son 8.43. Mira, ahora se ve todo, casi todo el tiempo por internet. ¿Verdad? Entonces estamos... Nosotros antes que venga el mal tiempo, nosotros ya sabíamos que hay un mal tiempo ya. Claro. ¿Verdad? Ayer nosotros sabíamos que la mar venía alta, venían... No había salpe para nadie, se cerraron los puestos, cerraron el puerto. ¿Rodrigo? Sacaron los barcos para afuera, los mercantes. Sí, don que te escuchamos... Que con lo que acaba de decir don José, Gianfranco Marcones se anduvo preocupando porque no lo... Ya me voy para casa. Sí, porque con internet ya está pero clarito, saben perfectamente lo que va a pasar. Sí, saben harto. Oye, Conca, aprovecho, Rodrigo, de preguntarle a don José, ¿cuál es la percepción de la gente de allá de San Antonio con lo que ha pasado últimamente? Porque hace dos semanas, no sé si se acuerdan, esa nube que entró a San Antonio. Hermosa. Hermosa, pero también tétrica, por un lado. Ahora esto no llueve. ¿Cuál es la sensación que sienta ya el habitante, el trabajador de San Antonio con todo lo que está ocurriendo climáticamente hablando? Sí, mira, no te está escuchando claramente don José, pero yo le voy a repetir la pregunta. ¿Te estábamos recordando, don Gianfranco, justamente esta nube que entró el otro día que varias personas la registraron? Sí, sí. ¿Cuál es la sensación que tienen, bueno, con marejadas, con estos fenómenos climáticos? Es que mira, ahora el tiempo no está como antes. Ahora tú veis que de repente tal vez está la mar calma y se te viene viento y te le viene el viento nomás. De la nada. De la nada, vos. El otro día cuando hubo esa que se veía ahí, fue que se venía niolina y se juntó con el viento. Y es esa nube que la gente quedó impresionado. Por supuesto. Pero es de pura cosa climática nomás, nada más. Oiga, ya, pero también la experiencia yo me imagino que les da algunos indicativos. Si uno mira hacia el horizonte, ahí Pancho nos va a ayudar a mostrar el horizonte, se ve una suerte de bruma. Así, tal cual estaba el día de ayer. ¿Quién indica su experiencia? Más allá de internet y toda la tecnología, que de repente, no sé, la experiencia puede decir otra cosa. Tú veías esa nube allá, eso es niolina que hay para afuera. Esa es pura niolina que hay para afuera, no. Tendría que haber, salir un poco de viento, sur o norte, para que te arrastre eso y quede despejado. Ya, perfecto. Y otro dato importante, según la experiencia, yo me imagino que cuando el viento viene de sur, todos los botecitos empiezan a improbar hacia el sur, ¿no? Hacia el viento que está corriendo. Hoy día, ¿cómo estamos? Porque la verdad es que no hay ni viento. No, hoy día no hay viento y las embarcaciones se mantienen según la corriente. Ya. No sé, si la corriente, la corriente norte, los embarcaciones se deberían virar al otro lado. Juan, déjelo para, Sergio, que le quiero hacer una pregunta. Por favor. ¿Cuántos años de pescador tiene usted? 35 años. ¿35 años? Sí. ¿Le había tocado ver fenómenos climáticos como el que estamos viendo ahora? Uy, en la Marta tú veis tantas cosas, hijo, que yo creo que nadie se las imagina. Los que son pescadores artesanales sí saben. Pero en la Marta hay muchas cosas. Sergio, te quería preguntar... Y le quería preguntar al caballero otra vez tuyo. ¿Cómo afecta esto sus actividades productivas? Me imagino que con este tipo de sensaciones no pueden volver a trabajar. ¿Tienen que esperar que esto se establezca? ¿Son muchas pérdidas las que viven en estos días? No, y a eso sumémosle lo de las cuarentenas. Sí, po. ¿Cómo ha estado la actividad productiva, pregunta Sergio? Mira, no ha estado tan espectacular como otros años, porque ha estado mal a la venta. Uno lo ve a esta hora. Claro. Aquí generalmente, contemos a la gente, que generalmente hay ventas. Está lleno, está lleno. ¿Quién, lleno? Está lleno. Saliendo de las embarcaciones, esto está lleno aquí. Tú puedes ver aquí por todos lados, esto está lleno de embarcaciones. Aquí, allá. Y ahora lo único que tenemos es un pescador solitario, por lo demás, que la autoridad recomienda que tengan precaución quienes se acercan a la costa a pescar, justamente por este anuncio de marcado. Ah, claro. Oiga, don José, pero yo me quedo con una inquietud. Usted dice, nadie se imagina, nadie se imagina lo que nosotros hemos visto en el agua, en el mar. Nadie. ¿Qué es lo que ha visto? En la mar te ven muchas cosas, pues se puya, de repente va a ir navegando y va a ir luces que aparecen de la nada. ¿Luces? De repente, puedes tener la mar calma y te le vienen los vientos. Y tú decir, ¿cómo? Pues si no venía bien. Oye, pregúntale, don José. Me imagino que en tantos años algún susto habrá pasado, más de alguno. Eso, eso, justamente. Sí, han pasado estas cosas, pero son cosas de Dios nomás, pues si todos los que somos artesanales, vamos las manos de Dios a la mar a luchar, a trabajar por nuestra familia. Yo quiero preguntarle, quiero preguntarle también, Rodrigo, un poco en la línea que tú ibas, tiene 35 años de experiencia, se ha puesto a su juicio más raro el clima, ¿qué cambios ha notado en este último tiempo? Le vamos a preguntar justamente, Amaro me pregunta, con tanta experiencia, usted tiene un histórico del clima, ¿no? Usted tiene la noción de cuánto ha cambiado esto. Sí, pues. ¿Se ha vuelto muy distinto? Más distinto que antes, pues. Antes, por decirte, nosotros, bueno, y ahora hay mucha tecnología para los artesanales, para todo, hay más tecnología. Nosotros antes salíamos a la mar con un compás chiquitito, no había navegadores, no había necosondas, no había nada, trabajábamos así nomás, ahora, ahora, gracias a Dios, hay navegadores, hay más tecnología, para los artesanales, se puede trabajar con un poquito mejor calidad que antes. Rodrigo. Oye, y con tanto riesgo, y con tanto sacrificio, y aún ahora con cuarentena, cosas que le hacen mucho más difícil su tarea productiva, ¿no ha pensado en dejar la mar? No, aquí creé en mis hijos, estoy criando a mis nietos, y gracias a Dios, no ha estado bueno, pero igual, gracias a Dios, algo se hace. Y por eso hay que darle gracias a Dios, pues, hijo, porque uno, todos los que trabajamos somos hombres de mar, a nivel nacional, somos todos, que ya entendió, y los portamos con nuestra familia. Tom, que te escucho. Sí, bueno, saludar a través de don José a todos los hombres de mar de nuestro país, y qué bueno que se da el tiempo de conversar con nosotros. ¿Viene de una familia de hombres de mar? ¿Su papá se dedicaba a lo mismo, o él es el primero en su generación? ¿Y qué pasa con sus hijos? ¿También los siguen? Probablemente. ¿Los siguen en esta tarea de mar, o no? Que nos cuente un poco de su historia. Probablemente. Oiga, don José, cuénteme, en su historia, usted me imagino que no es el único pescador, ¿viene de familia de pescadores, o sus hijos? No, no, soy de mi familia, soy el único pescador. ¿El único? Mira. ¿Y su hijo? No, mi hijo no, mi hijo estudia, tengo mis nietos que también están estudiando, y no, soy el único pescador de mi familia. ¿Y ninguno quiso acercarse a la mar? Es que, hijo, yo no quiero esto para los míos. Es muy sacrificado. Como le digo, he sido pescador 65 años, y aquí hay que mojarte para poder sustituir a la familia. Aquí tú, por no ser ordinario, no te hiciste esa cosa, pero aquí, aquí todo el pescador te dan aquí la lucha, compadre, por surgir. Por el sustento. Oye, Rodrigo, preguntarle a don José... Ahora, con cuarentena, imagínate, se pone más difícil. Sí, claro. Sí, Amaro no tiene otra pregunta, don José. Sí, no, preguntarle si él piensa que hay futuro en la mar o se está agotando el recurso. Amaro nos pregunta sobre el recurso. ¿Hay futuro en la mar todavía o se están agotando estos recursos? Mira, yo no critico a nadie, en primer lugar, porque los barcos, todos tienen familia, la gente, todos trabajamos por una causa, pero los barcos han hecho mucho daño con nosotros. Estamos a hablar con los barcos. Pesca de arrastre. Pesca de arrastre, nos dejan poco producto. Antes trabajábamos aquí dentro de las 5 millas, ahora ya tenemos que salir fuera de las 5 millas para poder capturar algo. Y eso significa más costo, más sacrificio, más exposición también al tiempo. Más exposición, claro. Y otra cosa que, esos animalitos que tú veías allá, por los loguitos. Ya, claro. Que nos comen la red, nos hacen tirar a la red, nos comen el pescado. Hay que convivir ahí con... Y tenés que luchar contra tantas cosas, pues. Oiga, volviendo al punto de la marejada que yo le quiero preguntar. Uno generalmente observa el clima, ¿verdad? Observa el tiempo, acordito. Observa los indicadores, pero además observa la fauna, cómo se comportan. ¿Los lobos ayer tuvieron algún comportamiento extraño antes del eje? No, no. Todos los días tú los veías en la mañana aquí y los veías ahí en la playa. No avisaron entonces. O sea, estaríamos hoy día en la misma... No, no avisaron nada. O sea, en esta misma circunstancia estábamos cuando llega este oleaje. Claro. Importante. Claro. Y que genera algunos daños, de hecho. Sí, pues sí, allá en Puertecito, al otro lado ya, como tú puedes ver allá, el agua llegó hasta arriba, casi arriba de los cuartos llegó. Ahí los muchachos estaban sacando las cosas de los cuartos porque le quedaron todas mojadas y todas esas... O sea, ¿podríamos salir a pescar? No, 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 puerto cerrado para todos. ¿Están todos estos botes que vemos acá anclados y ninguno va a... No, nadie, nadie. Nadie no se mueve hasta que la Gobernación Marítima de... De Sarpe... ¿Rodrigo? ...o informe que están las condiciones para las embarcaciones menores. Pero mientras tanto no se mueve nadie. Perfecto. Tonka, te escucho. ¿Y qué es lo que pesca don José? Que nos cuente un poquito. ¿Lo dijo o no lo dijo? Buena pregunta. ¿Cuál es su pesca don José? ¿Ah? ¿Qué es lo que pesca? Nosotros vamos a la jibia, bueno, aquí no hay... Nadie tiene una cantidad de, por decirte, yo voy a esto nomás. Nosotros vamos a la jibia, a la merluza, a los congrios, a todo lo que se pueda capturar porque hay que subsistir, pues, hijo. ¿Y cuánto es la merluza? La merluza está ocurriendo a 500 pesos, a 600 pesos, entonces casi no es muy rentable para poder... Para poder decirte, pucha, estamos... Para poder decirte, pucha, a todo el sacrificio. Oye, don José, que yo tengo una duda... Permiso, tengo una duda con el caballero que está atrás. Quiero saber qué es lo que está pescando. Permiso. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Su nombre cuál es? Claudio. ¿Cuál es? Claudio. Claudio. ¿Don Claudio, qué es lo que está pescando? Pejerrey, pero no pasa nada. ¿Está pescando un refrio o no más acá? Pécoles. Nada más. ¿Y desde qué hora que está? Hace poquito llegué. ¿Hace poquito? Oye, ¿y escuchaste los marejados? Sí. ¿Y usted cree que eso les haya afectado con el pejerrey? Capaz, pues. Que se hayan corrido. ¿Y cuánto saca el día? ¿Te quiero gastar acá? Una hora no, pues sí. Tengo dos horas libre no. Ya. Ah, ¿verdad? Pues claro, necesitamos cuarentena. ¿Cuánto saca el día? Uh, pues acá es 40, 50 segundos. Está bueno, pues acá está tiempo más. Ah, pero mucho. Está bien. ¿Tiene buena mano, entonces? Pero hoy día parece que ese no es el día. Parece que me he visto mal hoy día. Tiene buena caña. Ya, bueno. Éxito nomás, pues. Sigue ahí. ¿Sí? ¿No le gusta la tele? Anda con la caña. Sí, pues. Sigue con la caña. Sigue me invitado a tomar. José. Ya, permiso, permiso. Oiga, José, aquí todos se conocen. Me imagino yo que todo es expectante de lo que va a ocurrir en aproximadamente una hora más. ¿Será así tan exacto que a las 10 ocurre esto? Mira, el tiempo hasta el momento no ha fallado. La tecnología y todo eso, es difícil que falle. Ya, perfecto. Por ser el... Ahora el tiempo te dice, viene viento a las 10 de la noche y a las 10 de la noche te le viene el viento. Ya, perfecto. ¿No sabes? Ahora con las tecnologías que hay no podés decir, no, 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 porque nosotros estamos afuera en la esquina, por decirte, a 10 millas y dice, ya, cabrón, a las 3 de la mañana se viene el viento. Y se viene el viento. Así ocurre. Claro. Tonka, te escuchamos. Que don José dijo que primera generación de pescador nunca nos contó por qué empezó a pescar, si conoció a alguien, cómo fue ese contacto, cómo fueron sus primeras experiencias. ¿Le preguntamos? Sí, para que nos cuente un poco más de su historia. Le preguntamos. Don José, cuénteme, usted, primera generación, cómo decide llegar a la mar, por qué decide llegar a la mar. Llegué aquí a la caleta encarnando. ¿Ya? Le encarnaba a los espinelles, a los antiguos pescadores que ya están casi la mayoría fallecidos. ¿Buscando trabajo? Claro, buscando trabajo, buscando una oportunidad mejor, y llegamos encarnando y después con el tiempo nos fuimos a la mar y me gustó y me quedé ahí, saliendo a la mar. Me preguntaban ahí desde el estudio, ¿qué es lo que es encarnando? Armando la carnada. Claro, antes se trabajaba mucho con espinelles, no con res como ahora. Antes trabajábamos puro espinelles, entonces tenía que encarnarlo, ponerle la carnadita al anzuelo y ordenarlo en el cajoncito. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía como 20 años, 21 años. 21 años, mire. Súper joven. Sí, pues. ¿En los asustos también? En cierta forma, sí, pero es que la tecnología va avanzando, pues, hijo, y hay que amoldarse a todo. Si al que le gusta la pesca artesanal tiene que amoldarse a todo. Y aquí está justamente don José con lo que le gusta, con la pesca artesanal. Amaro, te escucho. Buena pregunta, ¿el mar o la mar? Bueno, nosotros casi siempre los pescadores le damos la mar. La mar, femenino. Sí, femenino. ¿Por qué en femenino? Porque hay que, se respeta, vos. Ya, claro. Porque según, mira, según lo entendían los mantivos que uno, dicen que si la mar llega a una mujer embarazada, la mar se embraece, vos. Ah, bueno, claro, esa es la vieja costumbre. Sí, vos, sí, vos. No sé, escuchaste eso. ¿Don José? Sí, increíble, increíble. ¿Y usted es supersticioso ahora mismo? No, 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 uno aquí no puede ser supersticioso. Esa es la cosa de los... De los antiguos, sí, así siempre, y hay varios comentarios que hacían. Que no cuente, ¿qué hacían? ¿Qué más decían los antiguos? Pues, de repente decían, salía viento afuera, fuerte, ¿cachai? Decía, viene harto viento. Entonces, no, es viento para el caldero, hijo, tranquilo nomás, es para que prenda el caldero. ¿Para que prenda el caldero? También, también, también. Hijos, son hijos entonces, los nombres del... No, el juvenal Leonardo es un cabro pescador también. Ya, perfecto. ¿Al chanchito? Ahí dice. Sí, es mi chanchito. ¿Es el suyo? No, 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 es de un muchacho que pasa en los botes chicos aquí. Y, bueno, don José, mire, volvamos para el grupo porque hay un grupo de personas que están acá, justamente, que están esperando, observando, que son pescadores artesanales, que los podemos ver quizás en la imagen de Pancho, que justamente tiene que ver con quienes trabajan acá a diario. Y están expectantes a lo que ocurra a las 10 de la mañana. Aquí, evidentemente, nos vamos a mantener nosotros y vamos a observar si es que se cumple tal cual el pronóstico. Y, bueno, ¿y qué es lo que ocurre, no? ¿No? Ayer, al menos, a pesar del pronóstico, se habían sorprendido, de todas maneras, con la fuerza del mar o la mar, como nos cuenta aquí don José. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Le podemos preguntar a don José? Te escucho perfecto. Sí, acerca de... porque estamos viendo las embarcaciones y hablamos de olas de 5, 6, 7 metros. ¿Él ha vivido una experiencia extrema sorteando ese tipo de oleaje? Le vamos a preguntar, pues, don José, usted estaba hablando de 5, 6, 7 metros, olas. Ustedes han, me imagino, han vivido la experiencia de tener que enfrentar esos obstáculos al interior del mar. Sí, 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 pues. ¿Y cómo se hace con olas de 5 metros, 6 metros? Se reza mucho. Es que la mar, casi toda la gente entiende que cuando viene una ola, es una ola grande que viene. No, la ola es más pausada. Entonces, ¿qué hace la embarcación? La embarcación sube y baja. ¿Ves? Hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla nomás. De cara. De frente nomás. Si no, podés colonar el costado porque te voy a dar vuelta. Ahí está. Oiga, le voy a preguntar aquí justamente... Sergio, siempre de frente. ¿Pescador, me imagino? No, el cajonador, el ayuante de compraba. Oiga, ¿están esperando lo que va a ocurrir a las 10 de la mañana? Sí, para ver qué pasa, cómo está la cosa. Y ayer me decían, estaba así como, uy, tranquilo. De un momento a otro. De un momento a otro, sí. Pero aquí dentro, aquí se notó poco. Se notó el embalse que hace la mano. El relleno que hace. ¿Perdón? En la loja ya lo toleraba y se notó algo. Ahí, claro, que aquí finalmente son varios sectores. Uno de ellos se vio mucho más afectado, evidentemente. Y están aquí, ustedes lo ven en la imagen, ¿no? Todos observando qué es lo que ocurre hacia el horizonte, a pesar de que lo vemos tranquilo. En cualquier momento puede pasar esto. Y como nos decía don José, va a ser probablemente muy exacto a las 10 de la mañana. Y nosotros, 5 para las 10 de la mañana, nos vamos a subir a un botecito y vamos a enfrentar la ola. Vaya nomás, me dice. Vaya nomás. No, pues Rodrigo. No me va a acompañar, no me va a acompañar. Yo le hago barras de aquí y me hecha tanto. Bueno, si usted me lo dice, usted tiene la experiencia. Así que nos quedamos acá nomás, observando cómo la gente está aquí esperando la ola. Sí, no.